Existen muchos tipos de plantas, las cuales la mayoría no son para nada peligrosas. Sin embargo, lo que muchas personas no saben, es que por más que sean muy bonitas, existen algunas que cuentan con veneno, el cual si se toca lo suficiente, te puede provocar una fuerte enfermedad o hasta la muerte. De igual forma, no te preocupes, estas no son muy comunes. Y para que tengas idea cuáles pueden ser, hoy vas a conocer unas cuantas. Las 5 plantas más venenosas del mundo El árbol de la muerte. Tan solo escuchar su nombre ya nos hace pensar si en verdad la queremos tocar. Más conocida como la manzanilla de la muerte, es un árbol de Mesoamérica, y se encuentra por montones en las islas del mar del Caribe. Lo que resalta de este árbol es que puede llegar a alcanzar los 20 metros de altura, y es súper tóxico. Los estudios realizados lo han clasificado como letal para el ser humano. Lo que ofrece este árbol es una fruta similar a una manzana, la cual a simple vista se ve muy agradable, y cuenta con un olor muy atractivo. Pero por nada del mundo te dejes engañar. La forma en la que puede ser nocivo para el cuerpo humano, es con el simple roce del cuerpo hacia el árbol, debido a la sábila lechosa que produce. Esta contiene cloroformo. Los síntomas apenas la toque son dolores extremadamente fuertes, vómito e inflamar tejidos, por lo cual salen ampollas, erupciones con sangre, y en ciertas ocasiones provoca la muerte. Así que por el bien del cuerpo humano es mejor mantenernos alejados, ¿no lo crees? Los arbustos por lo regular son los que se ocupan como decoraciones, ya que son muy bonitos. Lo que no sabías es que existe un tipo de arbusto que al igual que los demás es bonito, pero este provoca diferentes tipos de amenazas al cuerpo. Este se llama Adelfa, repleto de hojas de colores las cuales pueden ser verdes, grises, blancas, rosadas o amarillas. Por lo mismo que cuenta con muchos tipos de colores, es considerada de las más peligrosas del mundo. Su mayor concentración de veneno se encuentra en sus semillas y raíces, en las cuales solo con tocarlas van a producir lesiones graves en la piel humana, y en unos cuantos casos si es que no se trata rápidamente la muerte, ya que es muy común cruzarnos con ellas y acercarnos por su fantástico aroma. Si decides ir a cualquier bosque o selva, recuerda no acercarte mucho a las plantas extrañas, ya que en una de esas caminatas te puedes encontrar con una Adelfa. Las hortensias sin duda son una de las plantas más conocidas o más escuchadas por diferentes personas, ya que esta es una planta habitual en jardines privados o patios de casa. Su increíble belleza y los diferentes colores con los que cuenta, las hacen de las más bonitas para decorar. Algo que tal vez no sabías de esta fantástica planta, es que a pesar de lo bonita que es, es muy peligrosa. Puede ser que no como las anteriores, sin embargo lo que sí provoca son enfermedades muy desagradables. Lo más común que pasa cuando consumes su flor o hojas, es que esta te provoque vómito, diarrea, dolor de estómago y en algunos específicos casos hasta calentura. Una de las consecuencias más peligrosas de tener esta planta, es que si llegas a tener animales y se acercan lo suficiente como para lamer sus hojas, les produzca dolores muy fuertes, tanto que hasta lleguen a ser envenenados por sus hojas. Sin duda que es muy bonita, pero se tiene que tener mucho cuidado del lugar en el que la tengas y aún más por tus animales. Originarias de Europa, Oeste de Asia y Norte de África, la belladona es una flor muy espectacular, tanto que en ciertos puntos se suele regalar. Lo que tal vez no se conoce de este arbusto, es que es una de las más venenosas. Esto se sabe desde el antiguo Egipto de la Edad Media, ya que se conocía que esta planta se suele ocupar comúnmente como narcótico. Y esto es por las toxinas con las que cuenta, las cuales principalmente son la atropina y la escopolamina. Lo que se conoce es que si se llega a dar una dosis mal administrada, puede afectar el sistema nervioso, paralizando los músculos e incluso ciertos puntos de tu sistema. A pesar de que es muy peligrosa, algunas personas se benefician promoviéndola, ya que dosis bajas comúnmente provocan alucinaciones y delirios. Mientras que si decides dar o consumir dosis altas, como pueden ser de 10 a 20 vallas, son lo suficientemente tóxicas para hacer un daño irreversible al cuerpo, o hasta matar a una persona en unos minutos. La que se conoce como la segunda más venenosa del mundo, es llamada Cicuta. A pesar de que es una de las tres más peligrosas del mundo, y la más peligrosa del continente americano, no es nada conocida. Esto es porque suelen existir en sitios muy específicos. Mientras se le hicieron estudios en diferentes ocasiones, todos los científicos concuerdan en que es una de las pocas plantas que pueden llegar a provocar convulsiones violentas y dolorosas. Pero esto no es el único síntoma que provoca, sino que también vómito, náuseas, temblor de todo el cuerpo, y calambres muy fuertes. Personas que pudieron sobrevivir a esta planta, gracias a los excelentes médicos, son las que relatan los síntomas más a detalle. Casi la mayoría de ellos, dicen no tener problema a lo largo de su vida después de experimentar su toxina, la cual es psicotoxina. Mientras que otras personas aseguran que el envenenamiento de la cicuta es tan fuerte que aún a largo plazo, puede llegar a provocar condiciones como la amnesia. Algo que sin duda nadie quiere experimentar. Personalmente no tenía ni idea de que plantas así de peligrosas existieran. Lo que comúnmente se cree, es que la única peligrosa puede ser la planta carnívora. Sin embargo, existen plantas mucho más peligrosas. Por nuestro bien, es mejor mantenernos alejados, y no acercarnos para nada a ellas. Pero lo que sí podemos hacer, es que me dejes saber en los comentarios, si tú ya conoces alguna, o si es la primera vez que las escuchas. Esperemos que el video haya sido de tu agrado, y si es así, solo déjanos saber que te gustó suscribiéndote y dejando un like. Apreciamos que hayas visto el video, y esperamos verte pronto aquí de nuevo. Muchas gracias, y hasta la próxima.